Después de una buena madre viene una buena mujer Eso me decía mi padre refiriéndose a mamá ¿Por qué le salió tan buena que no encuentro otra mujer? Lo bueno me pasa a mí con la mujer mía también Que ya no puedo, no puedo olvidarla ¿Por qué la quiero con toda mi alma? Y si la dejo, me quedo sin nada ¿Por qué como ella no vuelvo a encontrarla? Ella es una rosa, ella es una flor Ella es una rosa, ella es una flor Y aunque sea celosa pero es mi adoración Y aunque sea celosa pero es mi adoración Compañera de mi vida, compañera de mi alma Ariel y Albert Castro Los amigos de Jaime Araujo en Quimba Compañera de mi vida, compañera de mi alma Tú eres la mujer más linda que he podido conocer Tienes que portarte bien para que seas una dama Que se le orgulle tus hijos y el orgullo mío También porque es bonito Porque es bonito Vive enamorado Y estar confiado De lo que uno tiene Por eso quiero Que vivas confiado Y que no sufras Y vivas alegre El que vive alegre Debe aconsejar El que vive alegre Debe aconsejar Al que viva triste para Que no viva mal Al que viva triste para Que no viva mal Oiga Luis Luna Y Toño Guardiola Este es Pagosal Javier Ospino Y Fabián Fernández En Valledupar Ay si yo me muero primero Si yo me muero primero Ay te dejo con tus hijos El ejemplo de un buen padre Y de un hombre trabajador Si tú te mueres primero Si tú te mueres primero Siempre vivirás conmigo El ejemplo de tu honra Y la grandeza de tu amor Por eso a diario Yo le pido a Dios Que nos dé vida Ay para los dos Pa' criar mis hijos Que son mi alegría Y llegue viejo Con la mujer mía Si llegamos viejo Todavía es celosa Si llegamos viejo Todavía es celosa Eso no me importa Porque es que yo la quiero Eso no me importa Porque es que yo la quiero